Sus atribuciones y funciones emiten normativa relacionada al régimen de inversión del sistema integral de pensiones y, ante todo, resguardando los derechos de los trabajadores. Esta autoridad emitió la resolución que incorpora el inciso F al artículo 5 del reglamento de inversiones. El citado inciso incorporado incluye nuevos parámetros para la inversión de valores representativos de deuda emitidos por entidades de intermediación financiera, como ser bonos bancarios y depósitos a plazo fijo que son adquiridos por las AFP, gestora para la cartera de los fondos del SIP, previa evaluación con la finalidad de mitigar riesgos a futuro para garantizar el reingreso del flujo de efectivo a los fondos del SIP. La AFP, gestora Inversión, cumple con los indicadores financieros determinados por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero ASFI, con el propósito de medir la capacidad para generar flujo de efectivo, cubrir obligaciones, medir la solvencia patrimonial y cumplir con los propósitos financieros dichas entidades en la emisión de bonos bancarios. Dicha normativa modificatoria regula el actuar de las entidades de seguridad social de largo plazo, debido a que son responsables de la administración de la cartera de inversiones de los fondos del SIP, compuesta por aportes recibidos debiendo evitar cualquier afectación futura de los fondos de pensiones.